Buscando a todos los perezosos de Toca Life World Así que, bueno, vamos a estar comenzando con el mundo gratis Vamos a irnos a la tiendita gratis, que aquí podremos encontrar un perezo y demás Bueno chicos, miren como ya estamos vestidos y preparadas para la ocasión Que es buscar perezosos Bueno chicos, vamos a estar llevándonos esta bolestad disco Vamos a estar acompañándonos de seque Y de este perezocito que está súper lindo Entonces, ahora bueno chicos, vamos a estar buscando los niños Porque con los niños no se me pierde casi ninguno de los artículos Entonces pues, llevamos también a seque Para que nos acompañe Y pero no, 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 nos vamos a volver tranquilos Vamos a coger una pequeña lechuga Para esto, necesitaremos todo esto para recrear Bueno chicos, ya estamos aquí en los trasteros O en la galería Entonces, bueno, pues le voy a dar esta bolita disco Y esta lechuga hace que Para ver que se nos forma Ok chicos La verdad, ustedes acabaron de ver El primer crumpet que he hecho Literalmente Bueno, como no podemos desaprovechar la oportunidad Pues vamos a estar cogiendo estas cajitas Todas estas cajitas Para pues llevarnos Llevarnos muchos, pero muchos, pero muchos Pero susitos de distintos mundos Y eso En sí Pero bueno chicos Como vemos que los peros estos son de distintos mundos Y eso pues Ustedes díganme en los comentarios Si, de que mundo Eh, son ustedes Mejor dicho De que nacionalidad son O de que país son Miren, aquí tenemos también Aparte de este crumpet Y esto Tenemos este cuadrito de perezoso Eh, que también se los quería mostrar Porque también es un perezoso Y miren Aquí en los trasteros También tenemos Más cositas de perezosos Que tranquilos Que no solo es esto Que tenemos más cositas de perezoso Tenemos este outfit Que es de perezoso también Eh, así que también nos lo llevamos Tiene como un dibujito de perezoso Así que También se considera como un ítem de perezoso Entonces aquí ya Eh, aquí donde dice no perezoso Pues aquí podemos hacer esto Y tenemos un outfit Un outfit de perezoso Bueno, nos lo podemos poner y todo Eh, déjenme mostrarlos Mostrárselos Eh, así Y así Es como un disfraz de rey perezoso Ahora sí nos podemos colocar Nuestro outfit Eh, verdadero Y nos podemos colocar Nuestra Nuestra gorra Y ya Y ya Creo que ya nos podemos Ir para nuestro Nuestra siguiente Localización A seguir Revisando Donde podemos encontrar Muchos más bonitos perezosos Así que Bueno, ya nos vamos Bueno, aquí ya estamos En el centro recreativo En la planta Cero Y aquí Vemos que hay lluvia Y todo esto Qué lindo Bueno, aquí nos vamos A ir pasando Para este lugar Donde están estos sillones Y aquí por esta parte Podemos encontrar Este perezoso Humanoide Este perezoso O como humano Es un mutación Entre perezoso Y humano Entonces, bueno, chicos Le vamos a pedir Que nos acompañe Y pues, la verdad La verdad Nos dijo que nos acompañaría Por lo cual estoy súper feliz Entonces, pues ya Nos podemos ir con él Así que vamos a seguir Con la sesión Bueno, chicos Ya, ok Vamos a irnos Al segundo piso Del centro recreativo Bueno, chicos Ya estamos aquí Por esta parte Y bueno, no sé Vamos a llevarnos Unos outfits Unos outfits De aquí Me gusta la verdad Este Así que bueno Vamos a llevárnoslo Así Tipo este O no sé Aquí Si tengamos un outfit Bonito Tenemos todas estas cosas Hay muchas cosas Aquí en el centro recreativo Pero antes De ir por lo que Por lo que queremos Por lo que queremos Venir a buscar También tenemos Este periódico Que también es Uno de los ítems De De perezoso Que también Yo Yo Pues les iba a mostrar En este video O bueno Ya nos Trasladamos Con esto Ok Aquí está Una chica Y entonces Les mueven Parecemos Casi gemelas Por nuestro cabello Por la gorra Y todo eso Pero pues Bueno chicos Les estoy pidiendo A la chica Que si me puede Colaborar Para que nosotros Podamos llevarnos Su outfit Y nosotros Le podamos Dar este A cambio De el de ella Entonces pues Ella va a ir A cambiarse Entonces pues Acedí Entonces se va a ir A cambiar Entonces pues Vamos a ver Ok Yo nos saco El outfit Entonces ella Ella nos agradece Bueno Nosotros le agradecemos Mejor dicho Entonces estamos Muy felices Y pues Ella 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 está muy feliz De poder A ayudarnos Y pues Ya nos despedimos De ella Y le decimos Que adiós Pues ya puede Seguir Creo que este Este atuendo Que le di Es mucho más cómodo Que este De perezoso Porque yo si Yo si lo tengo O sea Si me parece Un poquito Menos cómodo Bueno esta es mi hija Para quienes No la conocían Y para quienes Ya la conocían Pues Creo que no les había Indicado Que ya ha crecido Ha crecido Como mucho Mejor dicho Entonces bueno Ya nos vamos Para seguir Con los perezosos Bueno ahora chicos Nos vamos A estos apartamentos Nos vamos Tenemos que ir Al primer Y al segundo Pero vamos Al primer Bueno chicos Ya estamos aquí Así que Bueno vamos A tocar aquí El trimbre Para que nos dejen Entrar Ok bueno Creo que se acerca Una chica No sé La verdad Hola Para ver si Podría Entrar A tu casa Por unos instantes Por favor Ok ya La chica Nos está conversando Ya nos está poniendo Todas las métricas Y nos deja Entrar Ok ya vamos A pasar Así que Vamos a Ver este lugar Ok le pedimos Permiso al chico Para poder entrar Y bueno Aquí es todo Lo que necesitamos Es esta Es esta Este como Globo Pues Esta Bola mágica Y bueno Ay miren Que lindo perrito Ok ya Nos tenemos Que retirar Porque ya tenemos La bola mágica Le decimos Adiós al chico Y le agradecemos A la chica Y le agradecemos Por permitirme Entrar Así que bueno Ya nos podemos Ir Ahora nos vamos Al segundo piso Ahora ya nos vamos Al segundo piso Ok bueno Chicas Ya estamos aquí Así que Vamos a tocar El timbre Para que nos permitan Entrar Vamos a ver Quien nos atiende Ok Ok El señor El señor Me está preguntando El señor De limpieza Me está preguntando Que Que está pasando Que para que Necesita Entrar Entonces yo le estoy Explicando Que es para Hacer Un video Entonces Que si el Me permitía Me permitiría Entrar Le agradecería Mucho Por su parte Entonces Pues ok El señor Dejo Que si podía Entrar Que no Tocara Nada Y que Están En una Remodelación Así que Fuera Cuidadosa Así que pues Me dejó Entrar Y pues Ok Yo estoy Ya súper Emocionada Porque no sé Qué va a pasar Tengo un poquito De miedo Pero al mismo Tiempo Tengo mucha Felicidad Así que bueno Me voy a estar Aquí paradita Y miren Detrás de este cuadro Podemos encontrar Esta ouija Ponemos el cuadro Aquí Y aquí Tenemos la ouija Que está Así alumbrando Ok Chicos Es que no la podemos Coger Ok Ya hicieron Como que Que se conectaron La bola mágica Y la ouija Entonces Miren chicos Miren Este otro Perezocito Este es un Perezocito Fantasma Pero la verdad También está Súper cute Súper maravilloso Entonces Pues bueno Chicos Ya estamos Ya les mostré Un secreto Para sacar Este perezocito Fantasma Así que no digan Que no les mostré Ningún secreto En esta búsqueda Así que bueno Ya nos vamos Adivinen Dónde estamos Chicos Estamos en el hospital Porque en el hospital Hay muchos Pero muchos Pero muchos Perezosos En cada piso Hay un perezoso Así que Vamos a estar Revisando Cada uno De estos perezosos Cada piso Entonces Pues bueno Chicos Ya aquí Este perezoso Lo conocen Mucha gente Este es el Este es el piso Número 2 Este perezoso Lo conocen Mucha gente Y es este Bonito Pero hermosísimo Bebecito Así que Nos lo vamos A llevar Lo vamos A poner En esta cajita Junto a los demás Perezocitos Que la verdad Están super Cute Y me han encantado Hasta ahora Todos 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 Al 100% Ahora nos tendríamos Que ir al siguiente piso Que es el tercer piso Bueno Ya nos vemos Chicos Ok Ya que estamos Aquí en este Pisito De las camitas Aquí por esta parte Podemos encontrar Este perezoso Pere Soso Perrito Entonces Pues aquí podemos Ya guardarlo En este piso No podemos encontrar Ningún otro Perezoso Recuerden Está debajo De las botellitas De la comida Y del café Y eso Ok Ahora nos tendríamos Que ir al siguiente Habitación Que es el piso Número 1 Así que ya nos podemos Ir Encargar de irnos Ok Ya pasamos por aquí Y nos vamos A este lugar Donde es El lugar De los Cirjanos Por aquí Por este lugar Y aquí detrás De estos Utensilios Podemos encontrar Este lindo Perezosito Lagartija Como lagarto Así en el drenaje Entonces pues también Nos vamos a encargar De llevárnoslo Para nuestra casita Que al final Nos vamos a recolectar Todos Y los voy a llevar Y pues ustedes Al final Podrán observar Completamente Todos los perezosos Y ahora Ya nos tendríamos Que ir al siguiente Piso Que es El que es El piso 0 Así que ya Nos encargamos De ir Ahora mismo Bueno aquí Ya nos vamos Al piso número 0 Entonces Aquí por esta parte Aquí en la cafetería Donde podemos Comprar Que por cierto Me voy a Comparar Aquí Como que La verdad No sé si es un taquito O que será Bueno aquí por esta parte En la cafetería Nos podemos Encontrar Estas barandas Por aquí Y este Perezosito Que la verdad Creo que Es mi favorito Y aquí lo podemos Encontrar Entonces lo vamos A agregar A nuestra casa La verdad Son muchos Perezositos Entonces Vamos a estar Teniendo que hacer Muchos recorridos Súper largos Así que Acompáñenme Bueno chicas Estamos ya En el piso Menos 1 Así que Vamos a irnos A por esta parte Aquí este Este es el piso De la ambulancia Y es en verdad Como se suben Las Como Se salen Las puertitas Porque así Literalmente Como estamos En las puertitas Así que bueno Detrás de estos platos Poder encontrar Un botón Para conseguir El siguiente Perezoso Entonces aquí Detrás de este Escritorio También podemos Encontrar Otro Botón Entonces Aquí vamos A estar Revisando Si tienen Un poquito Más Botones Y aquí Hay Muchos Botones Por eso chicos Es que tenemos Que estar Súper pendientes A donde podría haber Un botón Algo así Aquí tenemos Vendas Y todo esto Bueno chicos Aquí por esta parte Creo que tenemos Un botón Si ok chicos Tenemos este Botón Vamos a estar Revisando De nuevo La camisita Y Aquí por esta parte También tenemos Otro botón Que son de unas toallas Y bueno Vamos a volverlo A dejar así Porque no queremos Desorganizar las cosas Y detrás de esta planta También tenemos Otro botón Y aquí podemos Activar esta palanca Y pasar Este pasadizo Secreto Que estos chicos Ya estaban Según yo Intentando Pasar También Ok chicos Primero que todo Vamos a sacar Los secretos Que se esconden Aquí arriba Que esto creo que También es una Latita De perezoso Así que No se la vamos A tener que Llegar Llevar Porque también Considero que es Un ítem De perezoso No se me habrá Quedado La ratita Cierto Pero creo que Esa caja Ya no hay Menlo de Menlo de toda Ay Ok Se fue la luz Literalmente Ay ok Bueno chicos Que no me de mucho miedo Menos mal Que ya sabía Lo que había aquí Porque se imaginan Uy Regresó Regresó al fuego Se imaginan yo Aquí Sin saber Que hay un perezoso Lagarto O sea O lagarto O bueno Cocodrilo O sea Yo estaría como Ayuda Bueno Miren Aquí en este En este perezoso Nos Lo podemos Montar en él Pero hay algo Un poquito triste En este Pobrecito Perezoso Y eso Es que solo Nos lo podemos llevar Y caminar con él Por el Hospital Porque Adivinen que Este perezoso No se le puede Trasladar Entonces Vamos a tener que dejarlo Aquí En su pasadizo Porque no Nos lo podemos llevar Pero bueno Voy a cerrar La puertecita Para que ningún Incluso Entre Y no hagan Molestias En parte del hospital Porque ya está De pronto Que será Ilegal Pasar por allá Y pues Yo no quiero Meterme en problemas Además Además que el Perezudito Bueno pues No No muy feliz Está de que yo Me hubiera subido En él Así que bueno Ya continuamos Con el siguiente Perezoso Cos Ya nos encontramos En el Host Por si no Sabían Aquí por esta parte Podemos encontrar Un secreto Le vamos a pedir El permiso A estos Dos De Dos personas A la A la Bebé Sisi Y al Chico Que la verdad Ese si no se Viene el nombre A ver chicos Aquí por esta parte Vamos a estar Buscando Cada uno De estos Botones Que son la verdad Si No se si sean Muchos O sean poquitos Yo la verdad Voy a estar Buscándoselos Por ustedes Porque Así creo que Es más fácil Ok chicos Aún no se nos Dos bloquea Así que Vamos a Dos bloque Vamos a Estar Vamos a Seguir Buscando Los botoncitos Pero ahorita Los vamos a buscar Tranquilos chicos Esperen Que detrás De estas Agües Pueden estar No No están La verdad Chicos No No me sé Bien esta parte De este Truquito Ok Estaba aquí Atrás Estaba Un poquito Despistada Y podemos Encontrar Este bonito Perisocito Y bueno Lo vamos a poner En una de las cajitas Que ya tenemos De por si Y aquí Adivinen Que tenemos Tenemos Más Perisocitos Tenemos Estas bolitas De perisoso Entonces Vamos a estar Intentando sacarlas Absolutamente De todas Porque todas Nos sirven Vamos a estar Sacando Nuestra Caja Y voy a estar Sacándolas Absolutamente Totitas Porque no No podemos Desaprovechar Ni una Vamos a estar Abriéndolas Mientras las sacamos Y las vamos a meter Todas Porque todas Son perisosas Así que no las podemos Desaprovechar Ni podemos Decir que Voy a llevar Unas Cuantas Porque Hay que llevarlas Todas Hay como Tres máquinas De estas En el mundo De tocale Ford Entonces Tengo que Ir a buscar Las toditas Entonces Espero que no Se me llene Totalmente La caja Bueno Si algo Tengo Tengo Más Cajas Pero Igualmente O sea Se me puede Llenar Fácilmente Ok Vamos a estar Sacando Todos Los Perezos Demen Ya Demen Demen Unos Minutos Y ya Podemos Ver Todos Los Perezos Que me Han Salido Ya Chicos Ya Logramos Sacar Todos Los Perezos Así Que Ya Se Los Muestro Están Aquí Mis Person Es Así Que Aquí Está Este Es El Primer Perezo Bueno Es la Segunda Caja De Perezos Porque Elegí Una Pequeña Porque No Quería Gastar Una Caja Grande Para Los Perezos Porque Pueden Haber Animalitos Más Grandes Que Son Perezos Y Reales Y No Juguetitos Entonces Ya Nos Vamos Para La Siguiente Localización Bueno Chicos Aquí En Esta Parte En El Puerto Podemos Encontrar Otro Perezoso Necesitaremos Ponernos Este Buso Para Adentrarnos A Lo Más Profundo Del Mar Entonces Pues Vamos A Ir Chicos Aquí Ok Es Un Poco Incómodo Caminar Pero Pues Vamos A Ver El Barco Nos Va A Venir A Recoger Así Que Vamos A Nadar Un Poquito Y Nos Vamos Acercar A Listo Aquí Nos Va A A Pasar Por Aquí Por Estos Lados Porque Hay Tiburones Entonces Es Un Poco Peligroso Entonces Pues Hay Como Un Puito De Tiburones Pero Pues Dicen Que Solo Es Por Esta Temporada Que Los Tiburones Se Van Entonces Pues Yo Tengo Que Pasar Por Estas Rúquitas Porque No Los Tiburones Me Cogen Ok Bueno Chicos Ya estoy Pasando Por Aquí Ya Me Puedo Meter A Las Profundidades Aquí Hay un Tiburón Espada Pero Pues Este Como Que No Me Va A Ser Como Mucho Aquí Hay una Vallenita Que Lina Y Sonriente Súper Linda Y Aquí Tenemos Por Estos Lados Miren Tenemos Esta Piedra Abajo De Este Pez Morado Y Miren Lo Que Tenemos Tenemos A Este Pelzocito Calamar Aquí Que Pues Obviamente Nos Lo Vamos A Llevar Obviamente No Lo Vamos A Dejar Porque O sea Me Parece Súper Lindo Todas Estas Combinaciones De Animalitos Con Perezoso Así Súper Bonito Entonces Pues Ya Nos Podemos Ir Aquí Donde El Barroco Para Que El Señor Nos Pueda Guiar De Nuevo Al Puerto Porque Porque Literalmente Aún Así Como Ya Les Dije Tenemos Hay Mucho Tiburón Por Esta Zona Así Que Él Nos Va A Llevar Al Puerto De Nuevo Así Que Ok Le Agradezco Y Pues Él Se Va A Se Va Seguir A Cambiar Y Vamos A Seguir Con La Siguiente Localización Así Que Vamos A Dejar Aquí Todos Los Implementos De Buzo Y Esto Y Nos Vamos A Poner Nuestro La Camioneta Llegamos A La Una Camioneta Que Saqué Pestada O Bueno Una De Mis Camionetas Así Que Bueno Aquí Ya Entramos A Esta Tienda Que Es Una Tienda Para Caballos Entonces Aquí Vamos A Estar Pasando Por Estos Lares Y Aquí Por Esta Parte Vamos A Quitar Esta Cajita Y Miren Lo Que Encontramos Por Aquí Es Un Perezoso Caballo Y Adivinen Que Te Puedes Subir Al Perezoso Caballo Y Si Este Si Se Puede Llevar Este Si Lo Puedes Encontrar En Cualquier Parte En Cualquier Parte De Los Caballos No Se Puede Encontrar Se Se Puede Encontrar Aquí Entonces Les Poder Llevarnos Este Caballo Que Si Parece Grande Y Si Parece Que Nos Lo Vamos A Poder Llevar Pero Pues Si Nos Lo Vamos A Poder Llevar Nos Venimos Aquí Hasta La Casita Y Bueno Antes De Mostrarles El Pues Pues Bueno Chicos Aquí En Inventario Vamos A Estar Yendonos A La Parte De Objetos Y Vamos A Ir Lo Más Abajo Posible Bueno No Tan Abajo Cierto Aquí Por Esta Parte Creo Que Son Los Objetos De La Modern Mansión Aquí Podemos Encontrar Este Cojín Y Este Bonito Implable De 10 Dólares Así Que Bueno No Es Necesariamente Que Valió 10 Dólares Pero Pues Entonces Es Algo Así Porque Es Literalmente De 10 Dólares Entonces Pues Bueno Chicos Ya Nos Lo Podemos Llevar De Esta Manera Que Ya Hicimos Este Hack Ya Nos Podríamos Llevar El Perezoso Caballo Así Que Ya Nos Vamos Bueno Chicos Ya Con Este Hack Ya Nos Podemos Llevar Al Perezoso Capacho Así Que Pues Ya Vamos A Intentar Subirlo Al Al Inflable Y A La Almohada Ok Ya Ya Nos Lo Podemos Llevar Así Que Se Lo Vamos A Entregar A Uno De Mis Personajes Ay No Creo Que Se Los Pueda Entregar Espérense Chicos Que Tengo Que Entregárselo A Alguno Si O Si Porque O Si No Como Me Lo Llevo Ok Ya Chicos Ya Ya Pude Llevarme El Perezoso Caballo Así Que Sigamos Con El Siguiente Bueno Chicos Ya Estamos Por Aquí Nos Venimos A Este Bosque Así Que Vamos A Ver Aquí Por Esta Parte Tenemos Esta Cabeza De Perezoso Entonces Por Aquí Aparte También Podemos Encontrar Este Brazo Este Es El Careto De Este Perezoso Creo Que Muchos Ya Lo Con Ya Lo Con 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 Entonces Es Para Recordárselos Pero Antes De Terminar Con Este Secreto Nos Damos Cuente De Que Aquí Hay Un Perezoso Serviente Así Que Vamos A Empacarlo Pues Aquí Dejarlo De Esta Manera Ok Chicos Ya De Por Si Aquí Tenemos Otra Parte Que Es Como Como La Cintura Así 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 Que Bueno Vamos A Estar Vamos A Estar Vamos A Estar Poniendo Este Esto Y Esto Y Esta Que Es Como El El Tronco Y Aquí Detrás De Esta Piedra Podremos Encontrar Lo Que Falta Que Es Este Bonito Brazo Y Aquí Ya Podemos Encontrar El Perezoso Y Adivinen Que Con Dos Toquecitos Podemos Sacar El Perezoso De Esa Con De Esa Congelación Que Tiene Así Que Bueno Con Tres La Verdad Entonces Bueno Aquí Vemos Que Es Perezoso Grande Miren Chicos Aquí Tenemos Este Perezoso Que La Verdad Si Se Ve Fuerte Y Está Grandecito Entonces Creo Que Es Uno De Los Más Grandecitos Que Tenemos Aquí Los Niños Deben Tener Una Caja Grande Así Que Lo Echamos En La Caja Grande Porque Si Está Grandecito Así Que Ahora Vamos A Seguir Con La Siguiente Localización Para Ver Los Siguientes Perezosos Bueno Chicos Estamos Aquí En La University O Universidad Así Que Por Aquí Por Esta Parte Podemos Encontrar Este Trofeo De Perezoso Y Por Aquí Vamos A Revisar Si Tenemos Más Cositas Porque Recuerden Que Tenemos Que Ahí Ganando Un Premio De Videojuegos No Se La Verdad No Se Si Al Final Ha Caído Allí Donde En Alguna De Las Cojinas O Algo Así Espera Creí Que Te Podías Parar Ahí Bueno No Importa Eso Ya No Importa Vamos A Irnos Con El Al 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 Así Que Pues Aquí Por Esta Parte Podemos Encontrar Aquí Esta Mosquita Que La Verdad Si Te Pones A Pensar Esta Como Cafecita Y La Vi Como En Un Short Entonces Donde Me Explicaron Porque Era Como Que Así Como Que Una Mosquita Perezosa Entonces Pues Chicos A Ese Short Aunque No Recuerdo De Donde Lo Vi Pues Le Doy Un Agradecimiento Así Que Le Los Créditos Por Esta Bonita Mosquita Entonces Bueno Voy Aquí A Venir Acá Y Voy A Dejarla En Su Lugar Bueno Vamos A Irnos A La Siguiente Localización Ok Chicos Ya Llegamos Aquí Por Esta Parte Así Que Aquí En Esta Parte Podemos Encontrar Este Este Perezo Que Cuando Lo Hacemos Así Muestra Como La Carita De Nuestro Atuendo Entonces Pues Lo Vamos A Poner En Una De Las Perezosos Que Hay Como Tres Perezosos Por Aquí Por Este Lugar Con El Que Acabamos De Poner Entonces Pues Está Este Perezoso Murciélago Que Ya lo Debieron Haber Notado Y Este Perezoso Tipo Camarón Camarón Ustedes Díganme En los Comentarios Que Les Parece A Ustedes Pero Yo Creo Que Es Como Un Camarón Perezo Camarón Entonces Pues Bueno Chicos Esos Eran Los Perezosos De Esta Partecita Yo Nunca Vi Estas 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 Casitas De Aquí De La Parte De Atrás Hasta Ahora Las Veo Chicos Debe Ser Ese Pesecito Que Que Hace Como Mala Carita Bonito Detalle De Toca Bonito Detalle Aunque No Me Había Dado Cuenta Literalmente Ok Chicos Ya Nos Podemos Poner A Otra Locale Bueno Chicos Por Este Lugar Podemos Encontrar Este Bonito Juego Este Videojuego De Perezo Con Un Logotipo De Perezo Así que Nos Lo Tenemos Que Llevar Obviamente Así que Bueno Chicos Ya De Este Lugar Ya Conseguimos Todo Lo Que Necesitamos Ahora Nos Vamos A Otra Siguiente Locale Es Cierto Bueno Chicos Ya Llegamos Aquí A Esta Parte Que Es El Spa De Las Nieves Así que Por Aquí Nos Podemos Encontrar Con Este Bonito Perezo Como Pez Así Tipo Perezo Pez Y Este Perezo Que Es Como Un Perezo Cangrejo Así que Los Vamos A Empacar En Nuestras Cajitas Aquí Ya Los Perezoso Cangrejo Y Perezoso Pez Así que Bueno Chicos Aquí Ya En Esta Localización Solo Teníamos Estos Dos Perezosos No Teníamos Más Perezosos Así que Ya Nos Salimos Del Agua Y Nos Vamos A La Siguiente Locale Bueno Aquí Ya Estamos Por Esta Parte Que Es La Parte Donde Puedes Esquiar Donde Puedes Hacer Esquí Y Ya Por Aquí Podemos Ver Al Perezo Cito Miren El Arrume De Tierra Que Quitamos De Un Lago Se Pone Para El Otro Miren Este Es Un Perezo De Las Nieves Por Cierto Por Si No Actualización Bueno Chicos Aquí Ya Tenemos Por Esta Parte Tenemos Esta Almohadita De Perezo Cito Que Ustedes Ya Se Dieron Cuenta Pero Como Yo Necesito Llevarme Algunas Cositas De Este Lugar Pues Bueno Chicos Ustedes Me Van Estar Veniendo A Compañar A Llevarme Unas Cuantas Cositas Porque De Verdad Que Voy A Hacer Una Renovación De Casa Entonces Ustedes Por Like A Este Vídeo Si Quieren Que Les Haga Una Renovación De Casa Para Podérselas Subir Como House Tour De Como Mayo Porque Pues Es 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 Hoy Que Les Estoy Grabando El Vídeo Es Primero De Mayo No Se Si Cuando Se Suba También Primero De Mayo Creo Que Sería Segundo De Mayo No Se La Verdad Cuando Lo Voy A Subir Bien Pero Pues Bueno Aquí Ya Empacamos Esta Pequeña Almohadita De Perezoso Y Ya Nos Vamos Para La Siguiente Localización Aquí Ya Estamos Aquí En El Pom Pom Entonces Vamos A Estar Sacando De Estas Pelotitas Que Ustedes Ya Saben Que Son Super Necesarias Para Completar Nuestra Colección Que Si No Sacamos Todas Eso Son Como Tres Máquinas Llamamos Por La Segunda Osea Vamos Por Buen Avance La Verdad Esta Maquinita Si Saca Buenas Pelotitas La Verdad Si Me Encantan Estas Que Están Saliendo Que Son De Perezoso Están Súper Bonitas La Verdad Falta Una Máquina Y Ya Quiero Ver Que No Sale De Últimas Porque Yo Se Las Voy Estar Mostrando No Se Crean Que No Se Las Voy Estar Mostrando Porque Bueno Que Empaque Para Poder Llevarnos Todos Los Los Perezositos Aquí Tenemos Este Que Es De Manzanita Con Una Aquí Se Vinieron Como Un Poquito Terrorificos El Luna Y Pero Está Más Terrorifico El De La Manzanita Verdad Podría Con Un Gusanito Bueno Ya Nos Salió La Última Pelotita Que Es Esta Que Es Del Watermelon Week Club Y Pues Bueno Chicos Ya Ya Creo Que Nos Vamos Con La Siguiente Localización Para Seguir Viendo Los Presos Que Bueno Chicos En Este Momente Estamos En La Sala De Juegos Y Aquí También Encontramos La Tercera Máquina Y Última Máquina Que Podemos Ver Que Tenemos Aquí De Perezositos Entonces Vamos A sacarlas Todas Las Pelotas Vamos A Sacar Todas Las Con Gorritos Así Tipo Súper Bonitos Y Tenemos Todos Estos Que Son Distintos Perezositos De Esta Manera Entonces Aquí Nos Faltan Solo Un Perezoso Una Bolita De Perezoso Y Bueno Ya Ya Nos Queda Ningún Perezoso Bueno Chicos Me Faltó Me Faltó Porque Miren Voy a Tener Que Sacar Al Caballón Al Perezoso Caballo Para Poder Poner Todas Para Poder Poner Todas Todas Las Colecciones No No Me Alcanzo Tampoco No Chicos Espérense Chicos No Pudimos Llegamos Aquí Acabamos De Llegar Al Estadio Así Que En El Estadio Podemos Ver Aquí Las Noticias Con Los Futbolistas Con Los Deportistas Y Así Con Aquí Los Cuadros De Los Deportistas Y Esto Y Aquí En Esta Parte Aquí Le Aprimimos Al Sol Para Que Baje Y Se Ponga De Noche Y Pues Ya Después De Acaban De Salir Como Una Clase De Botones Y Aquí Podemos Encontrar Esta Tortuga Esta Tortuga Pelesoso Así También Tenemos Una Gema Por Cierto Esta Tortuga Pelesosa Así Atleta Es Un detalle Sarcástico De Toca Oca Ya Que Los Dos Son Animales Super Lentos Y Combinarlos Para Que Se Volvieran Una Atleta Por Cierto Los Pelesodos Y Las Tortugas Pueden Ser Buenos Atletas Porque También Podría Ser Un Guiño A La Parabola De La Tortuga Que La Tortuga Le Ganó A La Liedre Entonces Pues También Podría Ser Un Niño Est Para Abuela Entonces Aquí Ya Podemos Poner En Nuestra Cajita A La Bonita Tortuga Y Ahora Nos Vamos Para La Estación De Correos Que Será El Último Lugar Al Que Vamos A Ir Por Nuestros Últimos Ítens De Perezoso Lo Que Así que Bueno Ya Vamos Bueno Chicas Chicas Vamos A Llegar Aquí A La Estación De Correos Así que Vamos A Sacar Primero Que Todo Una Boleta Y Aquí Se La Entregamos A Snippet Para Que Él Pueda Revisarla Y Que Nos Deje Poder Favore Entrar Por Cierto También Tras Del Todo Voy A Enviar Unas Cartas Que Ya Tenía Aquí Entonces Pues Bueno Ya Nos Vamos A Nos Venimos A Esta Parte Que Es Donde Tenemos Las Cositas De Perezoso Y Tipo Así Entonces Pues Aquí Por Esta Parte Podemos Encontrar Esta Mochilita De Perezoso Que No La Voy A echar Todavía Porque Si No No Se Las Puedo Mostrar Bien Voy A Quitar De La La Bonita Mochilita El Ok La Caja Entonces La Voy A quitar De Mi Mano Para Que Ustedes Puedan Observar Mejor La Bonita Aquí Esta Bonita Mochila De Perezoso Se Abre Como Normalmente Cualquier Mochila Y La Verdad Si Me Gusta Bueno Ya Estamos Por Esta Parte Entonces Aquí Nos Podemos Dejar La Bonita Mochilita Entonces Aquí Ya Nos Vamos Para La Parte De Arriba Donde Podríamos Encontrar Más Cositas Así Nos De La Verdad De Ah Ok Ya Ya Encontré Ya Encontré Lo Que Necesitamos Bien Es Esto Que Aquí Tenemos Esta Bonita Mascarilla De Perezoso Entonces Aquí Ya Teniéndola Pues Lo único Que Vamos A Hacer Es Probarnosla Para Que Ustedes Vean Bien Que Es Una Mascarilla De Perezoso Y De Jolote Así Que También Nos Lo Llevamos Voy A Ponerme El Outfit Completo Para Que Ustedes Puedan Verlo Muy Bien Entonces Aquí Puedo Ver La Mascarilla Aquí Te Todo Aquí Puedes Ver La Linda Batita La Verdad Me Parece Una Mascarilla Súper Bonita Con La Batita Son Súper Lindos Ok Aquí Puedo Dejar La Mascarilla De Jolote Y Aquí Más Arriba Podemos Encontrar Este Cuadro Con Casi Todos Los Perezosos De Toca Life Four Creo Que Los Tengo Todos La Verdad No Se Bien Si Los Habré De Tener Toditos Pero Pues Ya Creo Que Me Dan Un Minuto Y Ya Les Mostro Todos Los Perezosos De Toca Life Four Tener 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 Tener